Todos pueden cantar, todos tienen oportunidad de estar en Bellas Artes. Querida, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, mira mi soledad y no me sienta nada bien, bello, querida. No me ha sanado bien la herida, yo extraño y lloro todavía. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh ven, 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 querida. Piensa en mí tan solo un poco y ven, date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti. Oh ven, 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 querida, hazlo porque más quieras tú. Yo quiero verte luego luz en toda mi casa. Oh ven, 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 Querida, con lo que quieras tú vas a ver Más compasión de mi tú te Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida Querida Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver ¡Ve, Kiko! ¡Chihuahua! ¡Ve, Kiko! 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 ¡Ve, Kiko!